Vivo Light Conoce a Vivo 500S, el dispositivo que te permite obtener una imagen vascular de mayor profundidad. Con una nueva apariencia, viene equipado con un procesador de imagen, un módulo óptico de proyección y una fuente de luz LED inofensiva de baja energía. El dispositivo se ha desarrollado sobre el mecanismo de que la hemoglobina en la sangre tiene mayor absorción a la luz infrarroja que la piel superficial. Y después de un procesamiento, el proyector muestra las venas de manera precisa en la piel del paciente en tiempo real. El dispositivo cuenta con cuatro botones. Botón de encendido Botón de modos de proyección Botón para tamaños de proyección Y botón de brillo Vivo 500S trabaja mediante dos emisores de luz infrarroja, uno de 850 nanómetros y otro de 940 nanómetros. La proyección se realiza mediante la ventana de luz con una resolución de 856 x 480 píxeles. Es fácil de operar y te permite seleccionar el tamaño de la ventana de acuerdo al paciente, adulto o pediátrico. Tiene tres modos de operación. Detección de profundidad, que identifica la profundidad de la vena para asistir al personal médico en la venopunción. Luz verde La proyección suaviza el fondo para resaltar las venas. Y el modo básico, que es apto para diferentes sentidos visuales. Cuando se utiliza el modo visualización de profundidad, el profesional de la salud deberá ubicar el objetivo en el centro o del ancho de la vena. La luz LED verde aparecerá intermitente para identificar la profundidad. Vivo 500 S está haciendo historia y provee un avance sin precedentes para las necesidades actuales de la medicina contemporánea.